Hola gente, ¿cómo les va? Yo soy Nigel, acá les dejo mi Instagram para los que no me conocen. Hoy vamos a hacer una receta a pedido de mis seguidores de Instagram. Les cuento, hice una encuesta o no sé cómo se le llama cuando pones para que te manden preguntas o lo que sea, diciéndoles que me reten a un desafío, ya sea una receta con algún ingrediente en especial o lo que se les ocurra. Bueno, cuestión, el ganador fue hacer una receta o un plato con menos de 100 pesos argentinos. Así que va a estar difícil porque hoy con 100 pesos que te compras, una gaseosa grande, creo que ni eso, te sale más caro también. Así que bueno, estoy con el barbijo, ¿por qué? Porque vamos a ir ahora a la calle a comprar las cosas, así les muestro más o menos los precios y lo que compro. ¿Vamos? Vamos. Vamos. Vamos a ver. Bueno amigos Acá estamos Con este desafío Que me cagaron la vida Básicamente mis seguidores de Instagram Me dijeron hacer una receta que cueste menos de 100 pesos Obviamente Hoy no podes ir con 100 pesos a un supermercado Y decirle quiero esto Esto, esto, esto y que te salga un plato Así que que fue lo que hice Compré Ingredientes económicos Y lo fraccioné Según las cantidades que vaya a usar Entonces que vamos a hacer Tenemos acá pechuga de pollo Ahora les voy a mostrar Lo que pesa cada cosa O las cantidades de cada cosa Y en base a eso Vamos a sacar un proporcional De lo que cuesta Cada ingrediente Entonces tenemos Curry Cúrcuma No le voy a decir el plato todavía Seguro ya lo sepamos Porque va a estar en el título Pero bueno, me voy a hacer un misterioso Curry Cúrcuma Media cebolla Un poco de aceite de oliva 100 mililitros de crema de leche Sal, pimienta Arroz Y pechuga de pollo Ah, y me olvidé Un pequeño Muy chiquito Diente de ajo Así que Ahora vamos a ver Cuanto pesa cada cosa Cuanto cuesta cada cosa Y veremos Si Logramos este desafío Vamos Vamos amigos Bueno, vamos a Cortar Sacarle un poco La grasita esta Que trae la pechuga de pollo Y cortarla En cubitos Que es como Vamos a cocinarla Empecemos Sacamos un poquito acá Y Y Vamos a empezar El pollo A ver Cuanto tenemos Así sacamos En base a los gramos De pollo Que vamos a hacer Bueno Sacamos El precio Son 287 gramos De pechuga De pollo Perfecto Curry Vamos a usar Una cucharadita A ver cuánto sería Yo creo que son Dos gramos Ahí está Dos gramos Balanza en cero Y vamos a usar Ahora media cucharadita De cúrcuma En polvo también A ver cuánto es Cuanto será Un gramo Ahí está Perfecto A pesar el arroz Tratemos de tirar adentro Son 130 gramos De arroz Crema de leche Necesitamos 100 mililitros Vamos 98 99 100 Pasamos por 2 Pero vamos de aceite Oriva Para dorar el pollo La pechuga De pollo A ver Yo creo que Unos 10 mililitros Van 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 Estar Bien 9 10 Perfecto Bueno Ahora vamos a cortar Lo que vamos a usar De cebolla Que va a ser Media cebolla Y me parece Que media De mucho Pero bueno Vamos a cortarla Así la pesamos También Tenemos un corte Ahí por la mitad Le sacamos Esto El tallito Y acá la tenemos Esto va a pesar un poco Así que también Se lo sacamos Porque todo suma Ahí está Tenemos este pedacito De cebolla Lo vamos a pesar Y es lo que vamos a usar Para el pollo ¿Cuánto pesa nuestra cebolla? Vamos a usar 80 gramos de cebolla Falta el tomate triturado Y ya estamos Son 20-25 gramos A ver Tenemos 15 30 gramos Bueno Vamos a ponerlo 30 Ya fue Va a quedar bien Me había olvidado De mi amigo El jengibre ¿Cómo me voy a olvidar De esta belleza? Y es clave Pero bueno Es opcional igual Así que Si no querés ponérselo No se lo pongas Si querés Es Un centímetro De Grosor De la raíz De jengibre Bueno Vamos a ponérselo Ahí está Jengibre Que me había olvidado Me acordé el tiempo A ver cuánto Mirá Mirá lo que es Nada Son 2 gramos de jengibre Tuqui Llegó el momento De picar la cebollinsky Ahí está Teníamos media cebolla No me acuerdo Cuántos gramos eran Pero después lo vemos Vamos a cortarla Así Mirá En Estoy pensando Si la corto En Juliana O si la corto En Bruno Me parece que Bruno va a ir mejor ¿No? Sí Bueno Le vamos a hacer Un corte ahí Y un corte arriba Le hacemos Unos cortecitos Ahí Sac 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 Y empezamos A cortar Y empezamos a cortar ¿Ves? Tiene que quedar Así Tengo el dedo Que me corté Bueno Vamos a cortar Toda la cebolla Así Y la tiramos En la zar Les quiero mostrar algo Que por más de que me haga El que sé cocinar Que no sé cocinar Del todo Me corté Un montón Así que le puede pasar A todo el mundo Bueno Vamos a empezar a hacer El Pollo Al curry Con arroz Vamos Lo primero que vamos a hacer Es poner agua En una olla ¿Para qué? Para poner A hervir el arroz Obvio Crack Bueno Llenamos la olla Y la vamos a llevar Al Hueguiño Perfecto Vamos Ahí está La ponemos en el fuego Mira Dejamos ahí Hasta que hierva el agua Una vez que hervió el agua Tu Tiramos El arroz Pa Ahí Pum Adentro Bueno Vamos a empezar Con los 130 gramos De arroz Agua hirviendo Una vez que hierve Le tiramos El arrocito Esto va a ser Para una persona Acuérdense Son 130 gramos Una taza Chica No sé Pocillo A veces esto Un poquito más grande No es una taza de té Tampoco es un pocillo De café Me parece un intermedio Bueno Entendieron 130 gramos Listo Ahí está Vamos a dejarlo Aproximadamente por 18 a 20 minutos Así Fuego moderado Medio alto Y el arroz Y el arroz Y el trudeo Ya lo tenemos Así que lo vamos a sacar Lo colamos Y lo dejamos en un costadito Hasta que bueno Hasta que esté La otra parte De la receta Bueno Ahora si Llegó el momento De Sartén a la hornalla Y A cocinar el pollito Una vez que la sartén Calentó un poquito Le tiramos Del aceite de oliva No todo Vamos a tirarle Ahí Un poquito Lo otro Lo guardamos Para la cebolla Bueno Ahora le vamos a agregar La pechuga de pollo Para que dore bien Ya que tenemos El pollo doradito Así Vamos a pasar Un plato Y lo vamos a guardar Ahí Ay me quemé La re Bueno Ahí se me cayó Un pedacito Bueno Lo pasamos Un plato Y lo guardamos Ahí En la misma sartén Donde Doramos el pollo Vamos a agregar Aceite de oliva Lo que Lo que quedaba Que ya serán Unos 5 mililitros Más Y vamos a tirar Todo Lo que teníamos Que es La cebolla picada El diente de ajo Picado Y El jengibre picado Vamos Cebolla Cebollinsky Diente de ajo Jengibre Bueno Una vez que tenemos Todo ahí Vamos a esperar A que dore Todo La cebollita Todo Y vamos a ver Cómo sigue Tenemos ahí La cebolla Que ya Blanqueó un poquito Vamos a agregar Sal Sal Acordate que al pollo No le puse Así que si quieren Pónganle Pimienta Ahí Le damos un poco De Cancheriada Ahí Y lo que le agregamos Ahora Le vamos a agregar El tomate Ahí está Era poco ¿Se acuerdan? 30 Vamos a dejarlo ahí Un toque Un minutito Y después de un minuto Vamos a agregar Los siguientes El curry Y la cúrcuma Ahí está Le agregamos todo Y Bueno Así no vamos a poder Revolver mucho Así que vamos a agarrar La cuchara de madera Y le entramos a A dar Le volvemos bien Le vamos a agregar ¿Se acuerdan lo de antes? Que Claro que sí El pollo El pollo Y cada vez falta menos Para este platazo Crema de leche Crema de leche Ahí Vamos a bajar el fuego Ahora Una vez que tenemos Todo ahí Mezclamos un poquito Ahí Y vamos a dejarlo Unos minutitos No sé Dos minutos A que reduzca un poco La crema Y hora de emplazar Perreque Bueno Tenemos Acá el plato Un hermoso colchón De arroz Y lo que le falta Sería Ahora sí El pollito Al curry Mirá lo que es Este platazo Qué bien Dios mío Todavía no estoy seguro Si llegué A los 100 pesos O no Pero no me interesa Porque este plato Lo vale Papu Mirá lo que es Miren Y sabés Con qué Qué es lo que Le vamos a poner Esperá Cortámelo ahí Que vamos a terminar Este video bien Con unas hojitas De cilantro Ahí está De muy De altitud Así que Miren lo que es Este plato Bueno No sé Increíble Bueno gente Gracias por llegar Hasta acá Mirá Acá tengo el platito Este Si atrás de la cocina Es un desastre Primero voy a comer Este plato Este pollo al curry Con arroz Que espero que haya salido Menos de 100 pesos Voy a hacer la cuenta Una vez que termine De comer esto Y veremos Bueno Si el desafío Lo cumplí O No lo pude cumplir Así que Muchísimas gracias A comer Adiós Bueno Vamos a cerrar Este video Con la cuenta Total De lo que gastamos A ver si Este desafío Lo cumplimos O Afuera Empezamos Yo usé Cebolla Cebolla Usé 80 gramos Está 60 pesos El kilo O sea que son 4 pesos con 80 Arroz 130 gramos Es lo que usé 70 pesos el kilo O sea que son 9 pesos con 10 Curry 60 pesos los 100 gramos Usamos 2 gramos Sería 1 peso con 20 El pollo La pechuga de pollo La suprema Como vos le digas 200 pesos el kilo Yo usé 287 gramos O sea que son Algo de 57 pesos Tomate El tomate De triturador 90 pesos Los 960 gramos Que viene En la botellita De casi un litro Es un litro Que son en gramos Me entendí En gramos Son 960 Usamos 30 gramos Son 2 pesos Con 81 Cúrcuma 60 pesos Los 100 gramos Yo usé Un gramo No más Son 60 centavos Crema de leche 70 pesos Los 200 mililitros En un botecito chiquito Yo usé la mitad Son 100 mililitros Son 30 pesos Un diente de ajo Chico Son 3 pesos Eso lo saqué Por internet Aceite de oliva Son 300 pesos Los 500 mililitros Yo usé 10 mililitros Son 6 pesos Y jengibre Viene El kilo 400 pesos Yo usé 2 gramos Son 80 centavos Sumamos todo esto Y nos da A ver Para Empegar la Calculadora Momento decir que Nos da esto 115 Con 31 centavos 115 con 31 centavos O sea que Nos pasamos por 15 pesos Con 31 centavos Pude Chorear ahí Un poquito Bajar un poco El número No Bueno Bueno gente Este desafío No lo pude Superar A veces se gana A veces se pierde Pero lo importante Es divertirse Bueno Bueno no Lo importante Es que la receta Estuvo buenísima Que solamente Por 15 Con 31 Me queda afuera De superarlo Y que tengo O sea Me quedo acá Me quedo acá O sea lo voy a hacer De vuelta Obviamente Lo voy a hacer de vuelta Pero con Lógicamente Lo caro de acá Fue la pechuga de pollo Por ahí se usaba La mitad De la De la pechuga Seguramente No lo superaba Porque Fue Una pechuga Fueron 57 pesos Eso fue un montón O se usaba Otro corte de pollo Bueno Hay mil maneras Pero poder se puede Y lo voy a hacer de vuelta Así que Muchísimas gracias Por llegar hasta acá Suscríbanse Denle like Compartan el video Y gracias por bancar Saludos